Abuelita 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 Yo te traigo aquí estas flores Escogí de las mejores Porque pienso mucho en ti Abuelita Es que yo te quiero tanto En el día de tu santo Quiero hacerte muy feliz De noche cuando yo rezo Mis oraciones son para ti Si siempre a cada momento Quiero sentirte cerca de mi Y vengo a pedirte ahora la bendición Abuelita Yo te traigo aquí estas flores Recogí de las mejores Porque pienso mucho en ti Abuelita Abuelita Es que yo te quiero tanto Que en el día de tu santo Quiero hacerte muy feliz Abuelita Mi noche cuando yo rezo Mis oraciones son para ti Y siempre a cada momento Y siempre a cada momento Quiero sentirte cerca de mi Si vengo a pedirte ahora la bendición Abuelita 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 Abuelita